Continuamos informándolos, un menor de dos años, diez meses, murió ahogado en un pozo de agua. Al parecer cayó allí de manera accidental. Estuvo desaparecido alrededor de dos horas. Veamos. Un pozo de agua acabó la tierna existencia de Axel, un niño de dos años, diez meses. Dejaron una tina de ropa sobre el pozo de agua. Sin duda el niño fue a buscar algo y sin duda se le rompió una tabla, se le abrieron las tablas. El accidente ocurrió en la comuna Nuevo Israel de Santo Domingo, donde los moradores ayudaron en la búsqueda del niño. Nos alarmamos todo el barrio y la comunidad mismo ya enseguida se enteró de lo sucedido y empezó a llegar mucha gente. Insistíamos que el niño a lo mejor podía estar en el pozo de agua. Entonces se metió un amigo y encontró las zapatillitas. Fue el padre del menor quien finalmente lo encontró al fondo del pozo. En medio de lágrimas, sus familiares lamentaban la tragedia. Y viendo las zapatillas se mandó y tuvo que sumergirse en el agua que está dentro del pozo y lo encontró. Antes del nuevo caso, se solicita a quienes aún cuenten con pozos de agua en sus viviendas tomar medidas preventivas. Es hora ya de cerrarlos, de clausurarlos o de ponerles una buena tapa de cemento o metálica para prevenir cualquier accidente que inlute a una familia y cause una desgracia familiar. El niño es velado en Nuevo Israel. Era el menor de dos hermanos. Desde Santo Domingo de Los Áchilas informó Gisela Moreira.